¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Luis Autos. En esta ocasión les traemos un versus y por similitud de precio entre el Honda Civic iStyle contra el Volkswagen Jetta Sportline 2022. Y bueno amigos, comenzamos con el Jetta en el apartado del exterior, el cual te ofrece faros LED, luces automáticas con función Coming Home, luz diurna en Signature LED, faros en fascia en LED, espejos eléctricos calefactables, calaveras LED, rines de aluminio de 17 pulgadas, su peso vehicular es de 1.397 kilogramos, su suspensión trasera es semi independiente y sensor de lluvia. Y el Civic te ofrece faros LED, luz diurna LED, luces automáticas, calaveras en halógeno, espejos eléctricos, rines de aluminio de 17 pulgadas, su peso vehicular es de 1.305 kilogramos y con una suspensión trasera Multilink. Y en la categoría del interior, el Jetta te ofrece asientos en Leateret, aire acondicionado climatronic de dos zonas, espejo retrovisor electrocrómico, descansa brazos delantero y trasero, volante en piel con controles de audio y teléfono, freno de mano electromecánico, botón de encendido, su volumen de la cajuela es de 510 litros, cabeceras delanteras activas y un cuadro de instrumentos digital. Y el Civic te ofrece asientos en tela, aire acondicionado automático, retrovisor manual, descansa brazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, freno de mano eléctrico, botón de encendido, y su volumen de la cajuela es de 419 litros. Y en el apartado de la tecnología, el Jetta te ofrece llave inteligente, control crucero, monitoreo de presión de llantas, una pantalla de 10 pulgadas con 6 bocinas, Android Auto y Apple CarPlay, USB y Bluetooth, cargador inalámbrico y Light Assist. Y el Civic te ofrece llave inteligente con encendido remoto de motor, control crucero, 8 bocinas, USB y Bluetooth, una pantalla de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y en el apartado del motor, el Jetta te ofrece un motor de 1.4 litros turbo a 4 cilindros, con una potencia de 150 caballos de fuerza a 5.400 revoluciones, y con una libras-pie de torque de 184 a 2.000 revoluciones. Su rendimiento combinado es de 18.5 kilómetros por litro. Su transmisión es Tiptronic de 6 velocidades y cuenta con sistema Start-Stop, función Eco y control de inercia del motor. Y el Civic te ofrece un motor 2.0 litros a 4 cilindros, con una potencia de 155 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones, y con una libras-pie de torque de 136 a 4.200 revoluciones. Su transmisión es CBT y cuenta con función Eco. Y en la categoría de la seguridad, el Jetta te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, asistente de ascenso en pendientes, cámara de reversa, sensores delanteros y traseros de reversa, control de tracción, bloqueo electrónico del diferencial deportivo, columna de dirección colapsable, inmovilizador electrónico, corte de alimentación de combustible en caso de impacto, función de freno multicolisión, monitor de punto ciego, y alerta de tráfico trasero. Y el Civic te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, control de tracción, freno de disco en las 4 ruedas, ABS, asistente de ascenso en pendientes, cámara de reversa, retención de freno automático, y alerta de atención al conductor. Y en el apartado de los precios, el Jetta en su transmisión Tiptronic, te cuesta 498,990 pesos, y el Civic en su transmisión CVT, te cuesta 520,900 pesos, dando una diferencia de 21,910 pesos, en donde el Jetta es más barato. Y en el apartado de la garantía, el Jetta te ofrece una garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, y el Civic te ofrece una garantía de 3 años o 65,000 kilómetros. Y por último, en el apartado de los seguros, el Jetta en su cobertura amplia, te cuesta 24,515 pesos, y el Civic en su cobertura amplia, te cuesta 18,588 pesos, dando una diferencia de 5,927 pesos, en donde el Civic es más barato. Y bueno amigos, para ustedes, ¿Qué auto representa mejor costo-beneficio? Háznoslo saber en los comentarios.